Por Ana Cristina, para que en su nuevo estado, imita a la Señora Madre de Jesucristo, sea Rey de buenas obras y ríe en ella la búsqueda, la pureza, la humildad y la prudencia. Robemos al Señor. Por Julio Alejandro, para que sea siempre el Señor, sepa amar a su esposa y sea su alegría y su ayuda, y para que con prudencia prospere todos sus trabajos. Robemos al Señor. Por Julio Alejandro, para que sea siempre el Señor, sepa amar a su esposa y sea su alegría y su ayuda, y para que con prudencia prospere todos sus trabajos. Para que a Ana Cristina y Julio Alejandro, el Padre de su desea, hijos, y sean padres responsables, sepan cuidar de ellos, inculcarles la actitud de carácter, y educarlos en la fe y en la amigadad. Robemos al Señor. Vamos a los apoyos. Por los padres de Ana Cristina y Julio Alejandro, para que el amor que les ha regalado, la fe, y el ejemplo que les ha inculcado, a lo largo de sus vidas, sea oso de satisfacción y alegría. Así también pedimos Señor tus bendiciones, para que cada familia sea una iglesia orgística, en la que se vivan las enseñanzas de Jesús y Padre. Robemos al Señor. Vamos Señor, oiganos. Por todos los familiares y amigos hoy aquí reunidos, acompañando a Ana Cristina y Julio Alejandro, para que renovemos la fe, la esperanza y la caridad en nuestras vidas, y seamos portadoras de amor, de alegría y optimismo a nuestro mundo. Robemos al Señor. Vamos Señor, oiganos. Confiando plenamente en la promesa de la resurrección, te pedimos con nuestros seres queridos, que hoy descansan en la presencia del Padre, especialmente por aquellos familiares de Ana Cristina y Julio Alejandro. Sabemos que vamos a guiar del amor pleno de Dios. Pedimos que su recuerdo y su presencia sigan vivos entre nosotros, y nos acompañen en nuestro caminar. Robemos al Señor. Vamos a nosotros.